saludar vía Skype a nuestro amigo, a nuestro compañero Enrique Legorreta, mi querido Enrique, te saludo con mucho gusto, buenas tardes. ¿Qué onda Vicente, Rafita, Toñito, Doña Ceci, a David allá en Chicago, en los martes picantes de Sin Censura, estamos aquí ya listos y a la orden escuchándolos, andan muy traviesos el día de hoy, desde ayer en la noche con Jalife, el programa anda muy travieso, ya este, dejó ahí muy fuertemente ruidosa la información el doctor en la noche, y bueno, aquí a la orden de de lo que está pasando en nuestro México del día a día. Oye, mi querido Enrique, a ver, en algunos círculos, en algunos lugares se maneja una polémica que para mí no es polémica, lo del COVID, lo del coronavirus, el aumento en casos, muertes, falló la estrategia de las autoridades de salud, o está fallando el mexicano de a pie, confundido por muchos de estos medios de comunicación o periodistas, yo creo que la respuesta es fácil, está fallando el mexicano que no se ha concientizado, o que está confundido, o que no le ha creído a las autoridades, desde mi perspectiva, dame tu opinión, porque le están tirando con todo y pareciera que toda la culpa es de López-Gatell. Es que la culpa es de López-Gatell por ser la cara del gobierno, ser el personaje que es el maestro y que te está educando desde las conferencias, para que te quede clara la situación y de lo que tienes que hacer, y coincido totalmente contigo, desafortunadamente los mexicanos somos los responsables, en un 70, 80% de responsabilidad, porque ni siquiera son los que tienen que seguir a trabajar todos los días, son los mexicanos que no estamos acostumbrados a que nos cambien nuestra dinámica, que nos cambien nuestra forma de actuar, ayer me tocó hacer el súper del mes, porque cada mes hay que hacer el súper para sobrevivir y estar en casa, y vi una escena que me deja en claro lo que estamos hablando, la responsabilidad de los mexicanos que no hacemos caso, dos empleadas del supermercado, llegaron, se saludaron, de beso, de cachete, ambas traían careta, ambas se quitaron la careta para poderse saludar de cachete, y esa es la escena que me deja en claro que el mexicano no entiende, no razona, no piensa lo que está pasando, creen que esto no va a pasar, no pasa nada, es la solución de todo, y esa escena a mí me deja desde ayer sorprendido del hecho de que no queremos cambiar ese chip, no queremos entender que es una nueva dinámica lo que está pasando en este país, es una nueva forma de estar viviendo con la pandemia, estaba leyendo hace rato una nota que decía, me parece que un medio inglés, no sé si era The Guardian, no recuerdo el nombre, decía que desafortunadamente las personas que se han curado del COVID y que llegan a tener cierta inmunidad, pues la pierden, porque es como una gripe que se vuelve a contagiar, entonces hay que dejarlo muy claro, hasta que no haya una cura, una vacuna como tal para contrarrestar el efecto del COVID, no vamos a estar a salvo de esta enfermedad, no vamos a estar resguardados de poder contraerla, y el mexicano no entiende esa situación, no le gusta que le cambien su modus vivendi, no le gusta que le quiten su comodidad. Nada más para aclarar, cuando decimos el mexicano, a lo mejor fue un error de mi parte, le ofrezco una disculpa, no fue por generalizar, sino refiriéndome a las personas contagiadas, a las que van a salir en las cifras más adelante, en los próximos días, a los que han muerto, no lo tomen a pecho, no lo dije por todos, porque creo que ahí también no podemos generalizar, hay muchas personas que como tú, que como nosotros, estamos, y como muchas personas que nos ven y nos escuchan, estamos haciendo lo que nos corresponde en cuarentenados, por un compromiso, no solamente personal, sino de la sociedad en sí. Les ofrezco una disculpa, si muchos se asumieron aludidos por esta generalización, no era mi intención. Mi querido Quique.